Todos con el 20, y algunos con el 30. Perfecto, perfecto. Ya está él, ya está en pantalla, mi querido amigo Ángel Lebrito. ¡Hola, Angel! ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo andás? Te tengo que decir ahora, antes de seguir, que de la... ¿Cómo se ve tu programa, Ángel? Es impresionante. Mira, hice la nota con vos, primero fue refrito en todas las páginas de internet, todo, 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 pero después, la gente insólita, sí, pero ¿sabés qué me llamaba la atención, Ángel? Que si bien es un programa que ahora, con la pandemia, porque me parece que en el mundo del espectáculo no está pasando nada, porque están todos guardados, pasan muy poco, muchos hombres, muchos hombres, me llamaba la atención, porque como nadie va a trabajar, nadie puede trabajar. Se quedan en casa en ese horario. Claro, hay mucha gente en casa, de todas las edades, ¿no? Nosotros tenemos siempre un público muy amplio, pero es cierto, bueno, hay mucha gente viendo tele, estamos todos viendo tele todo el día, tele en vivo, series, películas. Sí, 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 y si haces otras cosas en tu casa, la tele sigue prendida, ¿viste? Seguís haciendo cosas. Decime, Ángel, ¿vos meditas? No, ¿por qué? Para bancarte las mujeres y las hormonas femeninas que te rodean. Yo digo, este hombre tiene que meditar, porque nunca se violenta, ¿viste? Que Ángel, su tono de voz es monocorde. Entonces, es verdad. ¡Callate! Es mi forma de ser. No, te podés callar, te voy a desconectar, dice. Te apago, sí, te apago. No, en un momento se me explota la cabeza. Hoy me fui con dolor de cabeza, por ejemplo, el programa. Pero digo, no, nunca medité, no hice yoga, terapia, nada de todas esas cosas que te tranquilizan. La tranquilidad vino natural. Estás tranquilo. Sí, re tranquilo. En el bailando también, en el jurado del bailando también, sos muy tranquilo. En el bailando me mato de la risa, no sabés lo que es. Para mí es un placer ir. Sí, pero ahí sos punzante. Entonces, en decir lo que opinás y todo, es decir, tus tonos de voz cambian. Acá son todas mujeres, entonces todas te enloquecen, todas hablan, todas opinan. Y además ahora, dentro de la cacerola, todas se pelean. Entonces, es una situación... Más la cuarentena. No, tenés que ser muy, muy, muy salomónico. Muy salomónico. Sí, es mi carácter, es mi forma de ser. Los dos, ninguno de los dos es personaje, ni el de la mañana, ni el de la noche. En la noche tengo otro rol, porque estoy como un juez, buscando el punto débil. Claro, no sos el punto débil principal, sí. O buscando un título de algún participante que me responda algo picante. El programa de la mañana a veces más es de debate, más periodístico, qué sé yo, como hicimos la nota con vos esta semana, o con Fedeval, que eran otros temas. No eran temas para debatir, sino para charlar o profundizar. Digamos, a la mañana tengo un catálogo de juego más amplio, porque se puede hacer de todo. Hay días que hablamos de pavos y hablamos de 10 minutos de pavadas, y después hablamos un poco del bailando. Estos programas que hacemos nosotros son muy distintos todos los días, se nutren mucho de los invitados, por eso siempre les agradezco a todos los que quieren venir y participar de alguna manera, porque son básicamente los protagonistas del programa. Bueno, en la cuarentena, ahora que no hay tantas noticias y que todos los famosos están tranquilos, ¿te cuesta hacer el programa? Es decir, ¿las peleas que hay internas son producto de que están buscando ustedes mismos producirse algún tema? Porque es difícil remarlas y no hay ninguna información. ¿Ustedes son mujeres? Siempre. Lo saben mejor que yo. De una nada puede haber una guerra mundial, o pueden estar todas de acuerdo, o dos y dos. Es muy atrapante el mundo femenino, porque es muy cambiante, muy repentino, pero también mucho más hormonal que el masculino. Me parecen más interesantes las mujeres, básicamente por decir, y no es demagogia. Son como más profundas, a veces más crueles, digamos, tienen como muchos componentes. Y además es el único programa, encuentro, dentro de la televisión, que el rol de panelista es un rol de mucha participación, porque si no hay nadie, y están ellas solas, y él hace del referee, garpa mucho, porque se pelean, dicen. Ahora hay dos preguntas que te quiero hacer y sacame. ¿Qué vende Cintia Fernández? Ese uno. ¿En qué sentido? No, 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 programas enteros, porque a mí me han llamado por otros temas, y yo con el productor era, ¿sí es Cintia Fernández hablando? ¿sí es Cintia Fernández? Entonces me decía, estamos midiendo bien. Evidentemente tiene un atractivo que el público lo acepta. Ese es un tema. Segundo tema, y sacame de la duda, y después me vas contestando. Van Krimi, es, se hace, es un boludo con inquietud de qué, Van Krimi. Pues vivo. Me gusta que te cuesta decir las cosas. A ver, tema Cintia Fernández. Cintia tiene muchos componentes. Es verdad que le pasa de todo, porque todos los problemas que la rodean son atractivos para la tele, como es una mina muy expresiva, los cuenta muy pasional también. O sea, que una vecina le haya robado una maquinita de belleza, para ella era un drama tremendo. Era un canje, además era una cosa que se le venía el mundo abajo, y ella le pasa, lo vive así, no es que lo actúa, es dramática. Son estupideces y las vive como de muerte. Después sí tiene problemas mucho más profundos con el padre de sus hijas, digamos, tiene otros temas que son más profundos, o la pasó muy mal cuando se separó, y yo creo que más allá del personaje que es Cintia, hay muchas mujeres que se vieron reflejadas en eso, en que un tipo te deje, en no encontrar otro amor, en estar deprimida y no poder ver. ¿Sabés las veces que le dijimos? Te van a llover los tipos. Cuando superes esto te van a llover, porque tiene 33 años, es una bomba, es media loca, pero hay buena gente, es talentosa, pero bueno, estaba nublada, no podía ver otra cosa que a Baclini. Por suerte, ahora ya se le fue el cerebro. Y fue para otro lado. Claro, ya estaba para otro lado. Pero le costó un montón, a mí me sorprendía, porque no era joda. Todos los días nosotros le decíamos, basta, basta, cortala. Mira, hasta cuando no era tema, en los cortes, seguíamos hablando de lo mismo, la mandamos a terapia, a todo, pero bueno, nada funcionaba. Y el tema de Baclini, a mí me parece que lo que tiene es detractivo, que se ríe de todo. Le decís, sos un boludo, se ríe. Le decís, sos genial, se ríe. Es un pibe simpático, es bonachón, me parece que es raro para un look de empresario millonario, porque lo es, obviamente tiene mucho poder adquisitivo, y le gusta la cámara y lo reconoce, eso me parece que es fundamental. Es auténtico con eso. Él es cholulo, le gusta. Es auténtico, es ingenuo, por otro lado, tiene unos ingredientes, yo la conozco mucho a su madre, que es una mujer adorable, buenísima gente. Encantadora. Yo la conocí en el pasado. Buenísima gente, Moni, buenísima gente. Y bueno, pero me intrigaba, yo no sé si se hacían, o eran, o no lo entendían. Son personajes que inflaste vos. Me parece que por eso pegan. Bueno, los inflé porque justo me tocó que Cintia estaba trabajando conmigo. Yo la conozco desde que empezó, desde que era guaraní, a Cintia. Guaraní. Claro, yo la conozco de, no sé, tenía 18 años, cuando empezó en el medio, yo ya trabajaba obviamente, y la había echado yúdica de su programa, bueno, se había terminado el contrato, y me dijo, estoy en banda, no sé qué, y justo tenía un lugar, y entró a LAMI, y se quedó hace como dos años, que está viniendo como reemplazo de todas las chicas, cuando faltaba. es el típico personaje que va al supermercado, para comprar problemas, porque le pasa de todo. Y se olvida la billetera, cuando va encima. Encima, encima, no, pero tiene, bueno, y además estuvo en el bailando, que es una bailarina eximia, con cintitas, que eso también continúa. Pero una pregunta, hablando de Cintia, en este triángulo amoroso, Cintia, Luciana, y Bacchini. Luciana, se portó medio feo, ¿no? No sé por qué. Para mí se equivocó, yo la quiero mucho a Luciana, pero se metió mal, en esa historia. Primero porque Luciana, antes de meterse ahí, era más que ellos. Claro. O sea, estaba como en otro nivel. Estaba en dar como la tercera en discordia, es horrible. Se metió como de lleno al cuete, ahí, y quedó enganchada, y no pudo salir de eso. Es verdad. Es verdad, pero esa amiga, ¿no? Nunca entendí mucho. Es él. Yo la quiero, pero ella estaba como enajenada, esa amiga de él, pero estaba enajenada con Cintia. Luciana es muy particular, es un personaje hermoso también. Es otra que va al supermercado y compra problemas. Lo que pasa es que... Pero vos lo sabés bien, Ángel, también en el bailando, es un show de vanidades muy difícil de contener. Se van enloqueciendo. Es verdad, porque van, viste, la que no quiere hablar, la aguja va haciendo así, y empieza y termina haciendo terapia y baila, qué sé yo. Lo que es impresionante, chicas. Esa es la habilidad de Tinelli, Marcén. Sí. No, pero ¿sabés qué es? Tinelli con un micrófono y alguien enfrente puede hacer maravillas. Más allá del talento como conductor de Tinelli, yo hice mucho tiempo las notas del back antes de estar en el jurado. Entonces, lo que vos ves cuando salen, yo me vi como, no sé, como tres años que hice las notas a la gente salir en todos los estados. Un día, Ilena Calaverón me insultó de arriba abajo. Carmen también. Por enojo que venían de la pista. Entonces salen porque ensayan por ahí. Dos semanas. Se estresan el cuerpo y la cabeza. Llegan ahí y cuatro jurados le dicen, no, eso es una porquería, una basura, esto te salió mal, te salió bien. En un minuto se le desarma a todo el mundo. Después van a la votación del público. Las critican en todos los programas. Es mucho estrés para una persona que no está bien. Mucha exposición. Mucho que no están bien. Es mucha exposición. Lo que sí hay que reconocer que el que entra un ladrillo sale en urella. Es impresionante. Aprenden. Es impresionante lo que aprenden. Y además, para mí, los que no son bailarines, es una cosa muy valiosa dentro, adelante de una cámara, que es perder el pudor vencer ese pudor. No tener miedo al ridículo y estar apostando a eso. Porque los argentinos somos muy temerosos al ridículo y al juzgamiento del otro. Y eso hace que se desnuden del alma y su cuerpo bailando maravillosamente. Y ahora llega el bailando. Y ya falta poco. Hoy leía a la gente que va a ir y ¿sabés quién me llamó la atención poderosamente? Benito Fernández. Benito. Benito está fascinado. Para mí va a ser uno de los mejores personajes. Yo creo que Benito y las trillizas en cuanto a las previas, bailando no sé, pero las previas la van a romper porque son muy cómicos. Benito dice cualquier cosa. ¿Ustedes lo conocen? Perfecto. Lo conozco. Cualquier cosa. Pero Benito que estuvo con nosotras Adri, lo contó. Lo contó. Pero bueno, Benito se venía como la moda y era muy difícil ensayar virtualmente. Lo contó en el programa acá, en esta nueva televisión. Estuvo con nosotros. aparte él me decía, vino la radio el año pasado y me decía yo soy disléxico. O sea, va a ser todo un problema para mí el bailar. O sea, ya bailar solo es difícil. Imaginate con otros tipos de complicaciones. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ángel? Sí. Por ahí, a lo mejor este no es verdad, pero decían que está tan complicado el tema por el cuerpo a cuerpo y por esta cuestión del distanciamiento social, el tema del bailando, que tal vez cambian al cantando. No, no es cierto. Se puede incluir el cantando porque es un formato que tienen ya decidido. Yo estuve esta semana reunido por mi contrato, por mi participación y se va a hacer el bailando. Me mostraron la lista de los participantes, me dieron las imágenes de la escenografía con los blindex del jurado para separarnos. David, y la foto. Y todo ese dispositivo que prepararon por las medidas que hay, obviamente, para mantener el aislamiento. La tribuna va a tener 40 personas, va a haber 4 o 5 familiares de los participantes. No, por ahora es el bailando. El cantando estuvo un año, hizo una temporada muy exitosa y la segunda más o menos. El bailando fue muy parejo. El bailando es mucho más estético para la televisión. sin lugar a dudas. Angel, y la foto que vi hoy, creo, del jurado, ¿es del año pasado, este año, o está hecha con computadora? Poner uno al lado del otro. No, no, es del año pasado, todavía no vamos a hacer foto este año, siempre se hace la foto con todos los participantes, no hay forma. Va a ser difícil, Ángel, ¿eh? No hay ni foto de elenco, ni foto de jurado con Marcelo, que siempre se hacía parte también, ni apertura, que siempre es muy vistosa, porque no se pudo ensayar. Estaba preparada, pero no se pudo producir. Decime, Ángel, las figuras artísticas, porque leí declaraciones de Alejandra Darín, justamente, que dice que la actividad actoral no es indispensable. Me pareció chocante para los actores. Rara, ¿no? Sí, sobre todo que el mundo del espectáculo es el mundo del ocio, que es muy necesario en cualquier ser humano. ¿Tienen dificultades para que vayan actores que no estén en edad de riesgo al programa o no les permiten? Mirá, yo creo que el único que puede estar complicado es pachano, pero él tiene toda una interna con actores que, bueno, ya la contaba él que mucho le interesa la asociación. Benito, creo que no llega a los 60, no sé qué edad tiene, pero está ahí. No, no llega. Claro, no llega. Entonces me parece que no, que en general no. Si hay un tema es que muchos cobran por actores su sueldo. Pasa por ahí la plata. Ahí está el tema. Y es muy distinto quizás grabar una tira como Separadas que se interrumpió este año o El Tigre Verón que no estaba la segunda temporada que no se terminó de hacer el bailando porque acá no van a tener contacto, o sea, no van a estar los peligros habituales peligros entre comillas en estos momentos de la ficción, del roce, del beso, de mucha gente, de varios extras, o sea, acá no va a pasar. Así que yo sé que Tinelli habló con Alejandra Darín que es la presidenta de actores y está todo ok. Está todo encaminado. O sea que, bueno, se va a poder porque era un rubro. A mí la frase no me gustó porque es como decir... Sí, es rara. Es rara, a ver, todo el mundo está muy sensible, pero decir los actores no son individuos pensables. Cuando ayer, ¿se acuerdan, chicas, que le dije a Brandoni que lea este artículo en el diario El País justamente de lo que había sido la crisis en los años 30 como actores importantísimos habían hecho este grupo para salir en teatro, ¿no? Después de las crisis. la crisis me parece que surge a partir de que, por ejemplo, hay programas donde el artista puede ir como panelista, y está todo bien, pero si va con el personaje que hace, como en el caso de Albertito, o si Jay Mamon fuera vestido de estelita, no lo puede hacer. Y la verdad que es la misma persona sentada. Es una ridiculez. Es una ridiculez porque en realidad Jay Mamon puede ir pero como panelista como Jay Mamon. Porque además el virus no discrimina por actividad. El virus no discrimina por actividad. Es una pabada esto. Me parece que lo hacen para mantener una cuestión pareja de que no trabaje ningún actor. Más por una cuestión... Yo creo igual no voy a defender a Alejandra Darín nada más lejos de mí porque no me parece ni siquiera simpática en sus formas con la prensa y con un montón de cuestiones. Pero creo que la frase quizás la malinterpretamos todos. No quiere decir en cuanto al oficio no habla. Ella, como es la más kirchnerista, confesa y militante, me parece que se atiene a las medidas del gobierno que está diciendo no junten gente, respetemos la cuarentena. Me parece que es más militante del kirchnerismo que de los actores. Sí, está acompañando una campaña política. ¿Cómo pasa con el colectivo de actrices? Exactamente lo mismo. No aparecieron más, no salieron ni virtualmente con la cantidad de femicidios que está habiendo. Y violadores sueltos. No las vi a ninguna, no las vi a ninguna, chicas, a ver si... Es verdad. Es por respeto a ustedes mismas, por defender la misma causa que defendemos muchas quizás en silencio y en su momento, pero no las vi y jugarse... Pero ahí es un tema importante, Marcela, porque ellas son las primeras en levantar el dedito en decir qué está bien y qué está mal y este tema nos une a todos, ¿no? Todos estamos en contra de los violadores, todos estamos en contra de los femicidas. El aborto, si quieren, bueno, es una discusión un poco más amplia en donde se puede disentir por cuestiones religiosas, por formación, por experiencia de vida, por lo que sea. Es otro tema para discusión. Pero en este tenemos que estar todos juntos y no importa quién gobierne, si es Macri, Alberto o Pindonga. Hay temas que son universales y que tendríamos que estar todos detrás de los mismos temas, Están todos en contra de los delincuentes, de la rama que sea. Daniela La Torre, ¿es tu preferida? Ah, iba a decir eso, porque Daniela, cuando estuvo con nosotros hace una semana o dos semanas aquí, algo dijo, soy la preferida, soy la preferida. Yo le pregunté, yo le pregunté, ¿te acordás? Le dijo, vos sos la preferida. Bueno, por eso escuché vos la otra campana, es la preferida. Soy la que más le doy temas, soy la que más le garpo, una cosa así. Que tiene información, tiene información, que le mandan muchos mensajes, muchos mensajes, y que la verdad no tiene pelos en la lengua, no los tiene, es sin retorno, ella es sin retorno, una vez que lo garpo, no hay marcha atrás. Claro, tiene un montón de virtudes que muchos panelistas no tienen o que fueron perdiendo en los últimos tiempos, por eso creo que se impuso como panelista y aprendió el oficio del periodismo también trabajando conmigo. Yo le marqué un montón de cosas en privado y lo hace muy bien porque tiene buena información, sabe chequear las cosas, sabe investigarlas, ve temas que por ahí otros no ven, tiene toda esa locura encima que la hace decir las cosas que realmente piensa sin filtro, son 21, 225 mil quilombos en todos estos cinco años que compartimos, pero se los banca. No se banca por ahí cuando le afecta a nivel familiar, o sea, obviamente cuando fue todo el escándalo de Natacha y Diego como a cualquier persona lo hubiese pasado con un chondronazo, pero no faltó un día. Yo conozco colegas que se enojan por, no sé, porque no tienen un camarín y no van o plantan una grabación o se lo cierran. En este caso es muy profesional y a mí me gustan todas mis chicas, por algo están en el programa, no todas tienen sus virtudes. ¿Cómo se elige una angelita? Por distintas razones, básicamente el programa surgió, como decías vos, son muy protagonistas, las angelitas, le encontramos ese juego porque el programa se llama Los Ángeles de la Mañana en referencia a ella, no es Ángeli y sus panelistas el programa. Fue planteado así, un debate de mujeres y lo que hablamos de entrada con Mariano Chávez que es el productor y con el canal fue que sean muy distintas, justamente para generar debate, para que haya controversia. Entonces en el primer elenco estaban Nancy Passos, Mercedes Ninsi, Janina, Tahuada, Miriam Lanzoni, no pegaba una con la otra, o sea, nada que ver. Fuertes todas ahí, fuertes todas. Analia Franchín, y cuando fuimos renovando también se fue buscando que la que entre sea distinta a la otra. No estaba Neki también en ese no estaba Neki en esa primera versión. Cuando nos abandonó Mercedes Martí entró Neki y estuvo tres años trabajando con nosotras y como decía Marcela, tienen tanto lucimiento que se convierten en personajes muchas que nunca habían sido panelistas, qué sé yo, Lourdes nunca fue panelista, Lourdes Sánchez u otras que pasaron por ahí, o Miriam Lanzoni, qué sé yo, fue la primera vez que hizo un panel, que se convierten en personajes, casi de reality, Lalfano, qué sé yo, no había sido panelista y vino, o Flor de la B, y después van a otros programas, pero bueno, me parece que la gracia es la confrontación de personas distintas. Porque todo está relacionado con lo que hablamos al principio, no son simples panelistas como la mayoría de los programas, son partícipes directas con el responsable del programa. Decime, ¿y hay alguna que no haya entendido? Yo creo que sí, no voy a decir los nombres, pero creo que sí, que no entendieron los códigos, no entendieron los códigos, no entendieron, como se dice en Showmatch, esto es un reality, te dicen, sucia, desprolija, lo peor, y te dicen, ah bueno, pero esto es un reality, y te dicen lo peor, pero hay alguna que no entendió los códigos y antes de que termine el contrato renunció sin dar nombres. Estoy pensando, Miriam lanzó y renunció porque venía de una etapa muy difícil con Fantino, su divorcio, su nueva pareja, y quería volver a actuar, bueno, y se fue, y todo bien, Necky fue por un tema también más personal, tuvo la pelea de Janina en el medio, pero Bartolomé Mitre estaba muy mal en ese momento y ella sentía que tenía que ir a cuidarlo, así que se le juntó todo, explotó, y se fue. Pero fue con Esmeralda Mitre en el medio la cosa, ¿no? Fue ahí. En el medio estaba Esmeralda Mitre, que es otra bomba, en el bailando, pero Esmeralda no renunciaba a nada y Necky se fue porque se le mezcló todo. Yo la quiero mucho a Necky, una gran compañera. No, no, ya con una vez alcanzó, creo. Bravo, brava. Miriam Bajardo. Sí, brava. Bueno, yo a Esmeralda le propuse ser Angelita, la conozco hace 20 años, dijo, no, yo no soy, no voy a ser panelista, no, 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 y al otro día fue a otro programa de panelista y se terminó peleando con todos. A mí me gustan cuando tienen carácter, cuando están locas, cuando son buenas periodistas también, o qué sé yo, o Flor de la Vec que venía de otro mundo y cayó ahí, o Alfano, qué sé yo, ahí de todo. Me gusta la variedad. Sí, sí, y además me gusta porque es como un despegue, es como una plataforma hacia otras cosas, ¿no? Pero yo creo que, a mí me parece que lo que le da la oportunidad a todas estas figuras, mujeres, es que ahí son ellas mismas. Claro. Claro, pueden hablar, opinar, como ellas, no están guionadas. Es que me parece que esa es la gracia. Esa es la gracia. Somos gente, gente normal todos, que no ninguno es científico ni especialista en muchas cosas. Pero es el gran objetivo del programa. Creo que todos tenemos una historia, que todos tenemos una formación y una forma de vida que si alguien te lo sabe explotar puede ser rendidor en la tele, por lo menos la que fui eligiendo, ¿no? No, sin lugar a duda. A mí yo decía que bueno, que esto que es un despegue como una plataforma, no sé si muchas nos quedan pegadas en el rol, ¿viste? En el rol de peleadoras, que después el día de mañana es por ahí más difícil abrirte otro camino. Algunas son más creíbles, hay una de ellas que es Canosa, por ejemplo, tuvo mucha fama de mala, 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 ¿viste? Que la gente decía es tan mala, tan mala, y mirá, y se abrió así, como fue ese, abrió otro camino que fue enfocar como un programa con entrevistas, políticos, etcétera, etcétera. Yo la conozco mucho, Viviana, trabajó muchísimos años, ella es muy profesional, es muy laburante, levanta el teléfono si quiere conseguir una nota, tiene muchas virtudes, también ha cometido muchos errores con sus compañeros de trabajo y eso le costó mucho remontarlo porque le quedó una imagen muy difícil, a ver, vos podés tener problemas con uno, con dos, pero con treinta, bueno, algo pasa. Yo creo que se fue modificando mucho su carácter, que tomó algunas cosas malas de otros y tiene ocho taras muy buenas, es un personaje contradictorio, pero evidentemente llama la atención, para mí tiene que estar siempre en la tele, es difícil, pero bueno. Quedan muchos personajes, en un momento dado, los programas de espectáculo sobre la gente, el espectáculo, eran un boom en la televisión, ¿te acordás que había un horario que, por eso me parece genial tu horario, Ángel, genial, pero había muchos que estaban en un mismo horario al mediodía que eran muy, muy, muy terribles? ¿Qué pasó? ¿Hubo menos desinterés? ¿Tu formato es muy diferente a los otros? Porque muchos se han caído. Mirá, yo lo empecé, cuando empezó el programa en el 13, la mañana del 13 estaba última. Es verdad. Última. O sea, entramos a rimar con dos palitos con Doman que le estaba yendo mal y cuando lo cambiaron de horario más temprano entre Doman y mi programa logramos una mañana primero fuerte y después líder. porque teníamos a Rosina en frente, no me acuerdo si con Zampini, o sea, con una mega figura, con un programa muy instalado de cocina, a Pamela David en ese momento que hacía tres, cuatro puntos a la mañana en América y en Canal 9 el programa de cocina que todavía está, que funcionaba muy bien. O sea, entramos en el peor momento a probar y por suerte nos fue bien con este formato que empezó como actualidad y farándula, después volvió a la farándula, ahora estamos con actualidad de vuelta y farándula. Yo por suerte tengo la libertad del canal y de la productora de hacer lo que quiera en este espacio y eso creo que se agradece nosotros como participantes y la gente que lo puede ver porque si hoy es el tema del día no sé, con él, las grúas que se llevan los autos o los barbijos o el subte no estoy obligada a hablar de Cintia Fernández y Guaclini puedo hablar de otros temas es como un programa muy amplio muy abierto hoy hablamos 10 minutos de las clases virtuales de los chicos porque Janina y Mariana Bray se están enloqueciendo con las clases virtuales y el wifi y la gente se quedó mirando lo eligió o sea, tenemos mucha amplitud de temas y eso nos favorece también y yo creo que los programas de espectáculo en general quedaron antiguos y hay conductores que tienen formas que ya cansaron y bueno y han hecho un recorrido bastante dificultoso no solo con el público que los ve todos los días y sabe de qué hablo sino con ustedes con las figuras también que han tenido momentos muy crueles y eso ya no se elige más Decime, ¿no sabés nada que pasó con Pamela David que se había impuesto en la televisión que estaba en el canal y de golpe dijo no voy con el ADN del canal de América en ese caso? Fue fuerte la frase yo creo que tiene que ver con el cambio accionario de los dueños del canal claro, está Velocopit que tiene mucha más influencia ahora que antes ya Vila no es el dueño completo del canal y creo que Pamela también se cansó de hacer ese tipo de programas tan al límite que quiere hacer otra cosa y por ahí no es el momento de otra cosa no, y tal vez dijo dijo que estaba cansada también de hablar de otros claro, bueno pero puede hacer otro camino pero que va a hablar de ella no, no, no no le gusta un programa de chimentos de estar todo el día hablando de otras cosas de otras personas bueno, pero lo es todo claro por eso quiere cambiar el rubro tal vez está preparando alguna otra cosa bueno, puede hacer cable y hacer algo más tranquilo donde quizás no hay tanta exigencia o programas de Instagram decime la radio qué bien te va la radio es hermosa yo amo la radio es el mejor lugar para estar amo, amo tiene todo el atractivo de lo sencillo de lo artesanal de lo que construís día a día sí cuando te llamaron estás en la CNN ¿no es cierto? sí cuando te llamaron te dijeron CNN uno hace un silencio y dice guau la CNN guau sí impresiona la marca un poco de pavo decís guau la CNN guau viste eso para el ego de uno para el trabajo de uno es decir qué bien estoy estoy bien enfocado sí por suerte sí claro como orgullo personal yo trabajé mucho en radio al principio en mi carrera por ahí cuando era más desconocido en Radio 10 en América en Del Plata bueno fui pasando por varias y después en un momento la tele me fue chupando haciendo dos o tres programas ya no podía hacer radio la tele paga mejor también es una realidad que la radio y hacía diez años que no hacía radio diaria y me dieron muchas ganas de volver aunque estaba con el bailando y con la se me complicaba la vida pero encontré el horario claro tengo tres turnos de dos a cuatro en la radio además la propuesta era muy tentadora CNN los dólares siempre son muy tentadores y bueno y acepté y estamos haciendo un programa divertidísimo con Pia Joe que te ama bueno empezó conmigo en tu tribuna me acuerdo yo la gasto todo el tiempo que es insoportable que es la embajadora de los Legrand Tiner la vuelvo loca es re profesional ella va le pones el objetivo y va saltando vallas hasta que no llegan no para no para pero la vuelvo loca y la vuelvo loca a Pilar Smith también que le digo que es muy chupamedia de Telefe así que nos divertimos todas las tardes con las chicas cada uno tiene vos también de Tinelli no yo no le chupo las medias fue el único periodista que trabaja para él me estoy definiendo eso me estoy definiendo que sos un gran defensor de él y de todo el producto porque también sos un tipo que reconoce que te ha abierto muchas puertas Ángel no yo a Marcelo lo adoro además de lo personal un día cuando pueda voy a contar una anécdota que lo pinta de cuerpo y alma pero todavía no se puede que eso me hizo quererlo mucho yo hacía mucho que ya trabajaba con él pero un día tuvo un gesto muy importante que algún día cuando me habilite lo contaré porque esos gestos quedan además cuando vienen de una figura tan importante que podría decir no, bueno sigo de largo pero se la jugo en un momento pero eso ¿y cómo hace Ángel de Brito para mantener el equilibrio siendo que te has convertido en una figura muy pública una figura muy querida no tan querida pero sos lo menos porque vos no sos no tan querida ¿eh? no, pero no es como esos personajes que pueden no, lo que quiero decir es esto para que quede claro hay personajes en la televisión que son conocidos todo lo que quieras que están hace años que son muy malignos y mucha gente los escucha pero mucha gente los desprecia a vos Ángel te podés hablar de otros la gente no te desprecia porque sos está bien puesto eso siento cariño la verdad entonces ¿cómo es el equilibrio en tu casa? no, no sos un santo pero ¿cómo es el equilibrio tuyo personal para decir wow yo me convertí en una figura grosa desde la CNN hasta el programa más visto en la televisión como el bailando estoy adentro de eso nunca me enloquecí nunca me mareé siempre tuve los pies sobre la tierra no mezclo mi vida real con la vida televisiva jamás es un límite que puse de entrada porque no quiero involucrar a toda mi gente en un mundo en el que no trabaja o sea vos lo sabés muy bien vos estás expuesta desde que naciste la gente que que no le gusta el medio ¿por qué tiene que estar expuesta? entonces nada de mi mundo está en la tele ni lo llevo sería mucho más rendidor más lucrativo bueno no tendría yo ningún problema de hacerlo pero es un límite que impuse para cuidar también a los demás que no lo jodan básicamente para decirlo en castellano porque cuando uno muestra una cosita después empiezan como es lógico el periodismo mis colegas yo a buscar otras claro abrís una puerta y ya está y sí es así funciona así guste o no funciona así porque no todo el mundo lo puede hacer yo creo que muchos pretenden bueno es difícil porque es mucho más negocio cuando recién estás empezando y te querés hacer famoso muchos quieren hacerse famoso por su vida y no por su trabajo yo le dije siempre el laburo porque vengo de una familia de laburantes además que lo tengo inculcado la cultura del trabajo no es de casualidad y fui a una universidad y me rompí el alma estudiando para algún día poder desarrollar mi carrera y después llegó por suerte y me fue bien pero a ver yo si contara anécdotas de tal me tiró onda salir con tal sería tapa si querés pero es un camino que abrís y de que después jodete no lo cerrás nunca más es verdad totalmente cierto algún famoso pero en serio se portó alguna vez mal con vos famoso en serio no no de las figuras grandes no no estrellas fugaces no estrellas fugaces la verdad la gente más importante de este medio es la mejor para mí tu mamá que dan más notas que las estrellas fugaces además las notas son no sé con qué tendrá que ver pero son mejores por decirlo de alguna manera llamás a Mirce y te contesta llamás a Susana y te contesta hoy con el whatsapp se facilita antes era más difícil no tiene él y te contesta le contesta a todo el mundo no a mí yo lo veo tu vieja habla con todo el mundo Susana lo mismo y cuanto más clara la tienen más grande Moria que es una mina que parece por ahí terrible para la fuera o malísima en algunos momentos es una compañera excepcional buenísima digo los más grandes son los más sencillos pero no es así un gran problema yo siempre cuento la misma anécdota una vez cuando estábamos haciendo el programa con Canosa vino Cecilia Milone al programa de invitada esto fue como el único problema que tuvimos y contó que era la amante de Nito todavía no se sabía nunca se había escuchado de esa historia por eso doy fe que se puede mantener ¿le contó en voz alta? ¿al punto? sí, en cámara casi nos desmayamos todos porque no era el tema ese ella vino como invitada y empezó a vomitar un montón de cosas entre ellas que había sido amante de Nito Artaza 10 años cosa que nadie sabía los periodistas no sabíamos por eso digo cuando la querés hacer la podés hacer bien en secreto y nadie se entera así conocemos muchas historias también y después se enojó Nito con nosotros y nos hizo juicio pero después también el juicio se cayó y Nito se olvidó se le pasó el enojo pero no tuve grandes inconvenientes es el que recuerdo porque fue a la justicia y nosotros los panelistas caímos y no teníamos nada que ver porque vino Milone a un lado y le preguntamos claro claro pero todo con el tiempo va prescribiendo la memoria así que Ángel te quiero te quiero mi lindo gracias por este bueno Marce un placer y convencela a Juanita que venga bailando está ahí no quiere no no la pasó bien pero pará no la pasó bien ella amó bailar yo siempre cuento lo mismo y se lo contaba a las chicas en el camarín porque estábamos en las rubias ¿se acuerdan? recién empezábamos recién empezamos ella venía a casa por ejemplo y se ponía me acuerdo siempre las zapatillas de punta y subía las escaleras para tener mejor posición yo decía te vas a quebrar es muy difícil amó bailar y tuvo mucha pena cuando se fue porque le tocaba creo cuando estaba en la fuente ese en el agua en el agua y le fascinaba eso y no lo pudo hacer en su momento pero bueno no sé que decida esa yo no quiero convencer a ningún hijo de nada que decida ni eso que no te reprochen después exactamente y es más fácil después no haberte involucrado y no decir la famosa frase yo te lo dije odio esa frase odio pero si no decir bueno es tu decisión vos lo que hiciste son adultos yo todavía lo tengo a rojo que no es tan grande que todavía puede influenciar pero el resto no Ángel te quiero sos un grande me encanta hablar con vos y me encanta hablar con tus parejistas con las cuales tengo excelente relación te quiero decir que fueron muy amorosas en el piso todas me escribieron cuando pasó esto de Tiagol y antes de salir nosotros al aire así que eso es muy valioso gracias mi amor un beso grande chicas un beso para vos especial Marcia porque te quiero también hace muchísimos años hasta la próxima me encantaría un día me has asegurado en el bailando me encantaría ¿sabes qué? no queda uno te quiero te quiero te quiero chao mi amor me encanta hablar con Ángel Marce tenés sol en la cara estás toda como mal en la cara cuando calienta el sol ¿por qué no dejas la persiana baja y nos dejamos de joder porque siento que tengo poca luz por eso no me aporto te invito ahí tenés otra vez sol en la cara la mitad de la cara no me aporto no me aporto no me aporto